Uno de los temas es que estamos listos para recibir ofertas por la compra de vehículos para equipo, para los extensionistas, que vi que esta noticia ha causado un poco de revuelo. Esto es sobre un crédito, un préstamo, que dio la Unión Europea, que quiere reforzar el trabajo de los extensionistas en el interior del país, y para eso hemos comprado ya, fueron 68 millones de quetzales, como les digo, se compraron ya 11 camiones, que eso servirá para el traslado de alimentos, insumo, entrega al Ministerio de Agricultura. Además de eso, se van a comprar 1.200 laptops, 122 computadoras de escritorio, 340 cañoneras, 470 impresoras, 200 GPS, y estas ofertas estarán ya recibidas el 12 de octubre. Para la compra de los 90 vehículos, esperamos tener ya las ofertas recibidas el 3 de octubre. Por lo demás, no sé si tienen alguna pregunta. La pregunta es importante hacer resaltar de que hace muchísimos años que el Ministerio de Agricultura no hacía compra de este equipo de tantos vehículos, de motocicletas, casi 900 motocicletas, para que se puedan transportar los extensionistas. Esto va a ayudar a reforzar el trabajo que tenemos, porque se están creando 340 plazas de extensionistas 011, lo cual permitirá que el extensionista ya tenga una plaza formal, tenga una plaza no por contrato, sino que ya tenga una plaza 011 que permita que toda la dinámica de trabajo se pueda seguir, sea el gobierno que sea.